Son varias las interrogantes que se originan en cuanto al pago del IR. Una de estas son las sanciones o multas a las que se arriesgan los contribuyentes si no cumplen con esta obligación. Recuerden que estamos en el proceso de declaración anual, así que como empresario, como dueño de PYME, de mi PYME, tú ya sabes que tienes que declarar en tiempo y forma. Al final estamos nosotros regidos por el Código Tributario y al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Así que toca pagar, organizate. Estas sanciones se imponen cuando la declaración del impuesto no se presenta dentro del máximo plazo establecido. Si no lo haces en tiempo y forma, recuerda que las multas están entre 110 a 130 y si eres cuota fija, un 50%. Así que ¿por qué esperar a una multa? Empresario, tú puedes, declara en tiempo y forma, ánimo y a seguir adelante. Para Noticias 12, Gloria Campos.